Bueno muchachos, recuerda que vamos aquí en juicio, vamos a abrir esta poeta acá inmediatamente, vamos a continuar, listo, vamos a hacer el encaje de esta pieza, para que salga el caballero del juicio, listo, ok, inmediatamente abrimos aquí, esta caja que parece que yo estoy aquí en juicio, aquí aparece la tarjeta, el objetivo de tarjeta para abrir, la keycard, 20 minutos, es maravilloso, aquí está nuestro alfón, ahora sí, lo que tenemos que hacer es salir de acá, vamos a entrar en una habitación totalmente nueva, desconocida muchachos, y nos bajamos hacia la escalera, y allá está, oh, otra vez, eso es un minuto, a ver, contestemos nuevamente el teléfono, y lo recuerda, dos cartas, que es lo que más quieres abrir la puerta para encontrar mis familia, la tiene un tipo malvado, y eso, pero vamos, como ya ven, ya ven, esta sobre una habitación, vamos a ser armados en un chiquito de esta caja. siguen este tipo de la puerta, empieza ini. Esta es allá, uy, creativa Business. su nombre adelante, así que nos pase algo a total, Hay una criatura por la cartera, hay que estar en la jugada. Hay dos cartas, la roja y la azul. Vamos a activarla. Activar significa que ya está activa. No hay dos cartas, ingresamos. El lugar es que parece una pura discoteca. Jugar luz de silvia. Let's. Let's go in here, chico. Vamos. 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 Es cierto. Para. Justine por tu manera.... Y yo creo que��ba lo que está haciendo aquí. No sé si 무지as lo hará con eso. Hay otro cambio que se crezca. No iré. No ya. mira lo que va a hacer en este tipo va a hacer un pedazo de pedazo uy, barbaro uy, barbaro no se sentir dolor ni nada sí, está mal loco de mi cabra más loco de mi papá Ethan, bienvenido no, vamos a encontrarnos con alguien de aquí fuck, joder, tío estoy aquí por este pasillo no, espera, pero sin causa pañita, con cuidado, porque eso nos mata en el maestro es un peligro con un poco de trampa, es un individuo está repísoso de tantas ¡Está! ¡Venga! 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 Para evitar nuestro un todo... ...porque estamos muy bajas. Ahí sigamos. Por acá. Las luces de neón. Otra bomba acá. Un peligro. Este tipo me parece al acertismo, ¿no? O al guasón. 0814 0621 No, no, no. Es 0514 0514. Take a chance, you never know. El tipo nos dejó solamente entre... ...1 que era el correcto. Pero ya. Ahí está. Vamos a salvar este de rato. Uh. Ya. Ya. Bastante tenso, bastante tétrico por acá. Vamos. Feliz, feliz, feliz. Vamos al pelo. Vamos súper bien. Vamos a agacharnos. No. No, no. 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 Listo, grabamos. Aquí por este pasillo. Y cerdos. Como si fuera una... Hola, una granja. Esta es la zona de la matadera. Esta es la zona de la matadera. Qué loca. A ver... Uy. Sigamos, sigamos. Ya tenemos, ya tenemos. Esta es la pelea. Vamos a tocar que hay algo mucho, ¿verdad? Uy, ¿qué es eso? Qué especial. Venga. 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 Mal que habíamos ahorrado una alba la vida. Venga. 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 era mi favorita ¡Papacito! O sea, ya se está bien todo, ¿no? Rápido. No hay paren ya rato. No hay paren. ¡Pare! ¡Tap! ¡Tayos! ¡Bajemos! ¡Bajemos! Cuidado. Listo. 1, 1, 4, 6. Enter. Open. Vamos a guardar esto. Uh-huh. Voy a hacer espacio con los demás ítems. Por ahora, lo más relevante nada más. Para ganar tiempo. ¡Para ganar tiempo! ¡Para ganar tiempo! ¡Para ganar tiempo! ¡Para ganar tiempo! ¡Ese payasito sí que me da cosa! ¡Uy! Y de los truestros Y... ¡Nos parzung! ¡Para ganar tiempo! ¡Banar tiempo! ¡Para ganar tiempo! Bueno, habría que entender que estaba bien. Ese payaso es traicionero. Hay que hacer estos acertijos más rápido posible. De estos. Menos de malvada. Happy. Loser. Perdedor. Fear. Ya tenemos una maniabla. Seguimos mirando en el texto. Se falla con los Orbitros. Para dar un complice. De la mano pueda. Preparado. Listo acá. Uno, dos, tres. Listo. Así que es por el pasillo muchachos. Más huevos. Y ahora. Feliz cumpleaños. Feliz pasillo birthday. Loser. Un bomba nada más. Loser. Un bomba nada más. Un bomba nada más. No hay nada más que tener que tirar. No hay nada con la energía. ¿Qué pasa? Me cuchillo. No hay nada. Un juguete raro. Uh, buenos muchachos, no aquí irámos